¡Eh! 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 ¡He visto la cara! Ahí está, ahí está, ese saludo. ¡Saluda más! Está piratando, mira. Gracias, Sebastián. ¡Guanas, eh! ¡Los Nostro 5510! ¡Los Nostro 5510! ¡Buenas! ¡Adelante! ¡Muy buenas, señor Parque Influyte! ¡Estamos listos! ¡Puesta en marcha para Barcelona! ¡He comentado que tenemos una! ¡Los Nostro 5510! ¡Esta firma! ¡La puesta en marcha aprobada! ¡Ahora cuándo con vosotros! ¡1745! ¡Vora actual 1726! ¡Suscríbete al canal!